Por favor, no me la dejen venir sola y voy a pedir a mi hermana Ligia que pase, que va también ella a saludar a su mamá que está cumpliendo años y la están viendo, hermana Ligia, la están viendo en Pachalum, así que ella quiere felicitar a su mamá y desde aquí le deseamos felicidades y vamos a orar por ella. Hermanos, que el Señor les bendiga, quiero saludar a toda mi familia que nos está escuchando en Pachalum, quiero saludar especialmente a mi mamá que estuvo de mantenerles largos, le deseamos muchas felicidades, que el Señor la bendiga y me la tenga siempre bien para los nietos y para nosotros sus hijos y también quiero felicitar a mi sobrinito, a Luis David, que también el cumpleaños de él es hoy, hermanito de Selvito, entonces le pido a Selvito que pase por favor en representación de su hermanito, ya que él le tiene también un mensaje y que el Señor los bendiga y los amamos en el nombre del Señor. Feliz cumpleaños Luisito, que Dios te bendiga, también mamá Olga. Felicidades Mamoy y Luisito. Felicidades Mamoy y Luisito. Feliz cumpleaños, mamá Olga y Luisito. Toda la vida, que Dios me la bendiga. Amén, qué bendición, así que felicitamos a la familia de nuestra hermana Lidia, su mamá, y aquí le decimos desde ya que tenemos un pastel grande y que lo vamos a comer todos juntos. Dios le bendiga a todos. Aquí celebramos y aquí nos comemos el pastel. Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Para esto es la iglesia, hermano, para gozarse con los que se gozan, y yo me gusta con esta cosa. A que hermano Ciri pase por acá y nuestro pastor también estará orando. Así es que vamos a orar por todos. Parece que el hermano Ciri puede asegurarse que lo enfocaran en la cama. Vamos a cantar, vamos a cantar. Ah, ok. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. ¿Cuándo? Feliz, feliz cumpleaños, deseando paz. 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 Feliz cumpleaños, deseando paz. Feliz cumpleaños, deseando paz. El hermano Ciri va a poner su mano sobre la niña. Yo simbólicamente Sobre todo a la familia Que nos está mirando la hermana Olga Estuvo aquí Ella fue la que se sentó en la mesa al fondo Y me dijo, ay pastor Me siento tan contenta Parece que tú miras mi barrio allá Hasta por poco lloró la pobre Y dice, ay que lindo Aquí está fulano, mengano, sultano Que viven en la calle Tremendo hermano Yo me sorprendí Tremendo, pues me alegro Me alegro que alguien se sienta feliz De lo que Dios está haciendo con nosotros Y eso sé que es sus oraciones Y las tenemos en mi corazón La hermana Olga, si no me olvido Y nuestra querida Nuestra hermana Amén Así que la familia Melgar Tiene una perla muy linda Y yo la quiero mucho Y hoy está cumpliendo Ocho años, si no me equivoco Así que la pastora dijo un año Y yo le dije, no, 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 no Son siete años más de esfuerzo No, 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 son ocho años Fajado Y ahí estamos Oren, Padre, te damos gracias Mi hermano Osiris y yo, Señor Clamamos juntos por estas familias Que tu mano poderosa, Señor Bendiga, Señor Poderosamente Esta familia, Padre De una manera especial Le pedimos Tu mano poderosa, Señor Sea desatada sobre ellos Sobre sus padres Sobre su familia Sus finanzas Que pueda haber protección Prosperidad En tu nombre, Jesús Amén Amén Y el pueblo grandote de Dios dice No se mueva nadie Esto todavía no ha terminado Amén Pueden tomar sus lugares Pueden volver a sus lugares Y si